Buenas tardes, buenas tardes, compatriotas, buenas tardes. Quiero hacer una denuncia, quiero hacer una denuncia pública. El diputado Maximino Rodríguez publicó una lista a través de sus esbirros, a través de sus sicarios del PLC. Ha publicado una lista completa de toda mi familia en Nicaragua. Repito, el diputado Maximino Rodríguez envió a sus sicarios del PLC a publicar una lista completa de mi familia en Nicaragua. Mi familia que hasta el momento había permanecido en el anonimato. Toda mi familia que está en Nicaragua. El diputado Maximino Rodríguez ha publicado una lista completa de toda mi familia en Nicaragua. Responsabilizo al diputado Maximino Rodríguez y a sus sicarios del PLC de cualquier eventualidad, de cualquier cosa, de cualquier atentado contra mi familia en Nicaragua. Repito, esta es una denuncia, voy a proceder a ir a los derechos humanos a denunciar esto también. Anonimato. 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 del PLC a publicar esta lista en una publicación de una discusión que se tenía con él en Twitter. Yo estaba discutiendo con él en Twitter y él desquitándose porque no me pudo ganar los argumentos. Entonces envió a una tercera persona a publicar una lista ahí mismo en la discusión, en el posteo de todos los nombres de toda mi familia de Nicaragua, la cual había permanecido en el anonimato hasta el día de hoy. Cualquier cosa, cualquier eventualidad, cualquier suceso contra mi familia, cualquier atentado contra mi familia, responsabilizo directamente a Maximino Rodríguez y al PLC de haber brindado los detalles, los nombres, los apellidos de mi familia en Nicaragua. Así que ya saben, esta es una denuncia pública. Voy a proceder a poner la denuncia en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, capítulo de Miami, en contra del PLC, en contra de Maximino Rodríguez y en contra del sicario, la tercera persona que él envió a hacer esta publicación. Seguimos en la lucha. No me van a callar. No voy a dar un paso atrás. No voy a retroceder. Voy a seguir en la lucha. Voy a seguir denunciando a los zancudos. Voy a seguir denunciando a los asociados. Voy a seguir denunciando a la tiranía. Nadie me va a parar de que se van, se van y si no se van, los sacamos y si no se salen, los sancionamos. Viva Nicaragua Libre.